Las fuerzas del orden en El Salvador dijeron basta, los pandilleros rompieron el pacto que tenían con el gobierno y de ahora en adelante se tendrán que atener a las consecuencias. Les perturbaron el sueño y en medio de la madrugada la policía se fue a la casa de al menos dos bandas de extorsionistas. En esta vivienda buscaban a este sujeto, líder de un grupo de timadores. Estamos desarticulando una clica de los Fulton Locos Salvatrucha, en donde ellos han estado participando todo este tiempo atrás en lo que son las actividades de extorsión en esta zona. Esta mujer se aferra a sus hijos y ni las plegarias le salvaron de ser apresada. Ella es solo una de las 17 personas detenidas la madrugada de este jueves, también por ayudar a cobrar la extorsión a los pandilleros. No llore, hijo, si usted bien sabe que va, ustedes trabajan para mantenerme y usted no se preocupe. Dile a mami que le hable a mi hermano. Cuida al niño, abuela. La policía no le da tregua a los delincuentes y en dos impresionantes operativos sacó de las calles a 40 maleantes que operaban sobre todo en el norte del país. Los operativos para desarticular estas bandas se intensificarán más con la nueva unidad de choque para combatir a las pandillas y su fuente de financiamiento que fue juramentada hoy. En El Salvador, Josuena Tambakis, Noticiero Cierre de Edición.